Buenas noches. Bienvenidos a ECAS en Casa. Yo soy Francis Parra. Teatro ECAS agradece el apoyo de Rhode Island Council for the Humanities por hacer posible estos diálogos con personalidades de relevancia en el ámbito cultural. Cada uno de nuestros invitados son personalidades influyentes en miras a transformar el teatro de minorías e inmigrantes a través de la representación en la escena. Inicia hoy nuevamente ECAS en Casa, precisamente el día primero de abril, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, y manifestamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores transgénicos del teatro. Que su mensaje se escuche. Hoy presentamos en este diálogo a Catherine García Gil y cómo los jóvenes son una entidad de incidencia y transformación social. Voy a leer ahora lo que es una biografía de Catherine que no abarca realmente lo que es ella, pero aquí tenemos algo para hablar e introducir ya el tema con Catherine. Catherine García Gil es artista, abogada, maestría en gobierno y políticas públicas, con énfasis en construcción de paz. Directora general de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, en donde a través de la cultura buscan crear entornos protectores en comunidades vulnerables habitadas por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Organización cultural que trabaja por generar espacios de convivencia pacífica. Por su voz y mensaje, verán ahora cómo Catherine inspira a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Bienvenida, Catherine, a Ecas en Casa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial desde Quito, Chocó, Colombia. Gracias, gracias Catherine por haber aceptado esta invitación. Desde que te conocí hace casi dos años, estaba ya ansiosa porque vinieras con nosotros aquí a Ecas en Casa, la verdad. Bueno, vamos a empezar entonces ahora, ya que mencionaste dónde te encuentras, que estás en Colombia. Por favor, Catherine, vamos a comenzar diciendo, ¿cuál es la ubicación del Quibdó? ¿Dónde tú estás en este momento? Bueno, yo estoy ubicada en Quibdó, Chocó. Chocó es un departamento de Colombia, está ubicada al noroccidente del Pacífico colombiano. Nosotros estamos en la región del Pacífico, una región que es muy rica a nivel de biodiversidad, a nivel cultural, que aporta muchísimos, muchísimos valores a la cultura y a la identidad del país. Es un territorio habitado por mayoritariamente población afrocolombiana y por población indígena también. Bien, o sea que en este momento las barreras se están rompiendo porque no estoy para nada acerca del Pacífico, la verdad, Catherine. Y estamos unidos aquí conversando precisamente. Bueno, háblame un poquito, Catherine, porque me gustaría saber ahora, antes de empezar de lleno con el tema de jóvenes creadores, ¿cómo fue tu infancia allá en Quibdó? Si es que te criaste en el Quibdó, háblame un poquito de eso. Bueno, yo me crié acá en Quibdó, Chocó. Quibdó tiene seis comunas, más o menos, un aproximado de 180 mil habitantes. La población joven es mayoritaria y pues acá hay mucha riqueza cultural en el territorio. Muchos jóvenes deportistas, muchos jóvenes haciendo cultura también, muchos jóvenes haciendo ciencia, pero también hay un sector de la juventud muy vulnerable que ha caído en bandas delincuenciales y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, desde muy pequeña yo me crié en un barrio donde la conflictividad era muy alta, un barrio también muy estigmatizado, muy poca gente se atreve a entrar a ese barrio, pero allá estaba yo, allá estaba yo siendo Catherine con mi familia, con mis amigos, a pesar de que era un barrio en el que confluían todas las bandas delincuenciales de Quibdó, en el que había mucho consumo de drogas y demás. Estando muy pequeña, ese mundo intentaba como que no llegara a mi vida. Era niña en medio de todo, éramos niños. Jugábamos los juegos tradicionales que existen acá en el departamento del Chocó, están las rondas infantiles, acá hay un juego que le llaman el aponchado. Todas esas cosas las jugábamos allá, en medio de todos los conflictos. Y aparte de eso, a pesar de que era un barrio en el que había mucha presencia de bandas delincuenciales, porque particularmente era en mi barrio que las bandas iban a pelear, y veíamos lamentablemente a muchos jóvenes caer, muchos jóvenes siendo asesinados en el barrio, muchos jóvenes capturados. Antes de que se presentara un enfrentamiento en mi barrio, pues a nivel con armas, cortopunzantes y demás, siempre había como un encuentro cultural entre los jóvenes. Ellos hacían, lo llaman acá como un careo artístico, haciendo rap, bailando breakdams, y eso a mí me parecía tan emocionante, porque eran los muchachos que estaban vinculados en bandas delincuenciales, hacían ese encuentro cultural, y durante todo el encuentro cultural uno veía una compinchería, como que aquí somos panas, como que yo decía, wow, el arte tiene mucha magia, pasé que estos muchachos que no se soportan, que no se pueden ver, pues hoy estén haciendo lo que están haciendo en mi barrio. Ver unos talentos impresionantes en cada encuentro. Había una cosa que pasaba, y yo estaba muy pequeña, y es que cada vez que terminaba ese encuentro cultural, se armaba la pelea. O sea, todo el mundo tenía que salir corriendo, porque inmediatamente pausaba el equipo, se soltaban los micrófonos, como decimos acá, se calentaba nuevamente la zona, y pues tocaba irse para la casa. ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué edad tú tenías en ese momento, Cácero? 9, 10 años más o menos, mi mamá casi no me dejaba salir por eso, y mi casa tenía unas rejas, y esas rejas, yo era muy delgada, y esas rejas tenían mucho espacio, cada vez que yo sabía que iba a ocurrir eso en el barrio, yo por ahí me metía por esa reja, me iba a ver mi espectáculo, y de esa forma también yo siempre estaba jugando con mis amigos. Entonces yo intenté todo el tiempo ser muy niña, vivir mis cosas de niños, pero no desconectada de una realidad, y era que yo sabía que no quería repetir, yo sabía que no quería ser parte de una banda violidencial, sabía que no quería consumir drogas, y desde muy pequeña decidí ser una profesional, y una mujer que le apostara por la educación, desde muy pequeña estuve enamorada del arte, entendiendo también el poder transformador tan fuerte que hay detrás del arte. Háblame un poquito, precisamente esa era la pregunta que quería hacerte, porque eres artista, pero ¿qué es primero para ti, Katherine? ¿Ser artista o la abogada? Aparte de que eres madre también, ¿qué es primero para ti entre todo esto? Vea, primero yo estudié Derecho, y me gustaba mucho, y me gusta mucho el Derecho Penal, porque consideraba que no hay una forma más potente de humanizar que a través de la garantía de derechos. Poder bajarte de esos niveles y aterrizar en la base comunitaria para entender las realidades, y a partir de la realidad de las comunidades, poder reivindicar, poder construir, poder defender. Para eso estudié Derecho. Siempre me vi, no como la Katherine, que estudiaba Derecho para tener dinero, mucho dinero, construir una casa, y guau, y como que desconectarte del mundo. No. Estudié Derecho porque desde pequeña evidencié que los jóvenes siempre han sido muy vulnerables, y el Derecho Penal me permitía confrontar el Estado, porque siempre me ha confrontado mucho el rol, el papel que el Estado ha jugado en nuestras vidas. Por eso me metí a estudiar Derecho. Pero siempre ha habido en mí esa magia, ese encanto artístico que me llevó a conectarlo con el Derecho. siempre me defino, cuando me preguntan quién es Katherine, yo digo Katherine Hill, artista, abogada, porque siento que el componente artístico me ha permitido ser sensible, me ha permitido ser lo que soy, ¿no? y soy una mujer que se define como, valga la redundancia, una mujer absolutamente negra, conectada con su territorio, parándose de frente ante estas estructuras de poder que hay, de segregación que aún hay en nuestras comunidades, y quizás esta palabra que voy a decir no se entienda muy bien, pero con un arma súper poderosa que es el arte y que con ese arte yo puedo denunciar, con ese arte yo puedo decir aquí estoy presente, estoy reclamando un espacio, con ese arte yo puedo ser absolutamente libre, puedo ser yo en todo momento, ¿no? Entonces yo cada vez que estoy como en este mundo creativo, yo siento como si se generara en mí como un entorno protector, si se cayera sobre mí una magia y como que yo cuando me voy a desconectar con mi actividad artística digo, parece como si el mundo se congelara y fuera aquí concentrada de manera permanente, yo no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero yo creo que esto de verdad a uno le reafirma a uno por qué está aquí en la tierra, ¿no? Uno hay que tener sensibilidad y la mía está hacia allá. El artista nato de esa manera es que funciona, cuando tiene todo lo que puede realizar en torno al arte que vive, realmente es cuando se siente realizado, yo sé que eres una tremenda abogada y que conoces todo lo que tiene que ver con derecho penal, pero como lo dices bien claro, utilizas esa herramienta para poder representar a los que están desprotegidos allá. Cuéntanos una cosa, Katherine, por favor, ¿cómo surge entonces? Porque tú estás bien pequeñita y ya se está trabajando el arte a través de los jóvenes y como tú dices, la población mayoritaria ya es la juventud, ¿ok? Entonces, ¿cómo surge Jóvenes Creadores del Chocó, que es una organización, una entidad, que realmente es un ejemplo mundial? Porque cuando tú dices que hay discriminación, sin embargo, el poder que tiene esta institución desde el Chocó es con, se está trans, como transpolar, es extrapolar a otros niveles en otros países. ¿Qué surge entonces? ¿Cómo surge Jóvenes Creadores del Chocó? Bueno, Jóvenes Creadores del Chocó se crea en el año 2008. Ya tenemos 12 años de estarle sirviendo a la comunidad chocuana, al Pacífico colombiano, estarlo representando, estar construyendo nuevas narrativas. Éramos 35 jóvenes que hacíamos parte en esa época de diferentes procesos formativos y nos invitaron a un taller por parte del Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle. Todos los jóvenes, los 35, estábamos formándonos en teatro y acrobacia. Yo estaba explorando ese mundo porque venía de hacer una radionovela y dije, wow, qué chévere, ¿no? Qué chévere se siente estar narrando todo desde tu cuerpo, desde tu voz y no sé, sentí que había una potencia que yo debía seguir aprovechando. Cuando yo llego a ese espacio consigo que hay muchos jóvenes que se parecían un poco a como yo pensaba y era que los jóvenes estábamos cansados de que no se nos abriera espacio. Los jóvenes estábamos cansados de estar atrás, de estar bajo este simulacro, estamos dando espacio, estamos dando oportunidades a los jóvenes que hablen, que lideren, pero es mentira, ¿no? Es como con esta idea de que te estoy incluyendo pero realmente no te estoy incluyendo. Eso es de parte del gobierno allá en Colombia, a lo cual te refieres. Sí, gobierno y de los espacios en los que nosotros estábamos participando, que eran espacios, digamos, nosotros creemos como jóvenes que es muy importante la complementariedad generacional, y que ese ejercicio de complementariedad generacional te debe permitir reconocer la existencia del otro y reconocer la existencia del otro es hacer que el otro sea parte, ¿no? Valorar al otro. Nosotros no nos sentíamos así como jóvenes participando en los procesos formativos que estaban liderados por adultos y como decimos nosotros no había mucha fiola para nosotros poder hacer, para poder ser y en ese proceso de formación que estábamos recibiendo como jóvenes dijimos vamos a crear un proceso de joven para joven, ¿no? Un proceso que nos permita atacar de manera directa este flagelo tan grande que hoy está afectando muchísimo la construcción del proyecto de vida de los jóvenes que es la violencia. Estamos cansados que nuestros jóvenes sean asesinados. Hoy nosotros somos ricos, somos muy potentes a nivel cultural pero no estamos manejando este tema cultural bajo el reconocimiento de estas nuevas expresiones juveniles bajo el liderazgo de los jóvenes. Sin más dijimos creamos jóvenes creadores del Chocó, ¿no? Y como con ese ímpetu dijimos y a través de jóvenes creadores del Chocó la juventud va a ser arte y parte y nosotros vamos a narrar el territorio, nosotros vamos a sentar el tono de la narrativa con la que queremos que se vea y se cuente nuestro territorio. Entonces dijimos hacemos teatro hacemos danza y no queremos imitar a ninguna agrupación de afuera no queremos venir y hacer adaptaciones ¿no? de grandes maestros con sus grandes obras en nuestro territorio sino que nosotros vamos a escribir nuestras propias historias con la lectura que nosotros hagamos con nuestras vivencias comunitarias y las vamos a representar en escena ¿no? entonces jóvenes creadores del Chocó se levantan desde el orgullo desde la dignidad ¿no? y desde el orgullo y desde esa dignidad no solo para inspirar desde adentro sino para abrir esos espacios que pareciera que estuvieran abiertos pero que han estado muy cerrados para nosotros ¿no? y para posicionar también que en territorios étnicos también se generan procesos formativos artísticos en teatro y en danza con esos altos estándares de calidad que durante años nos han excluido ¿no? y que nos y que nos bloquearon como para acceder a un gran teatro o para llegar a otro país posicionando nuestra narrativa ¿no? y siempre nos preguntan ¿no? y esa es una obra en gran formato y nosotros respondemos claro esa es una obra creada y gestada desde la comunidad entonces si viene desde aquí está seguro lo que es en el formato que usted se está imaginando que es ¿no? totalmente comprensible completamente comprensible porque qué mejor que poder respirar lo que tú has estado precisamente viviendo desde el momento que naciste pero para ilustrar un poquito a las personas que están en ese momento y que ellos se van a ver otra vez el programa de casa en casa cuando esté ya en el aire completamente durante varios días la distancia entre por ejemplo el territorio de Bogotá y el Quibdó es a cuánto tiempo por tierra o por avión ¿cómo suelen hacer ustedes esas conexiones con Bogotá que es donde está la casa de gobierno? por Bogotá por avión creo que son casi 50 minutos y por carretera calcule casi dos días ¿no? porque las carreteras nuestras son pésimas acá lo llamamos las trochas de la muerte son carreteras que no están pavimentadas hay mucho barro grandes montañas sujetas a mucho deslizamiento por las fuertes lluvias que se atraviesan en nuestro territorio así que salir de acá es una verdadera odisea parte de nuestro territorio está muy desconectado por este tema de que bueno no tenemos las infraestructuras necesarias para salir y para que entre ¿no? es como que parte de nuestras comunidades están algunas sin mucha presencia del Estado y siempre se está reclamando ese olvido y esa necesidad de que el Estado esté parte entonces básicamente como lo estaba diciendo desde jóvenes creadores del Chocó nacimos con este ímpetu de que este es un espacio de las juventudes que nos duele la vida de los jóvenes mujeres y hombres y perdón como por por colocarlo de esta manera pero nos duele mucho la vida de los hombres y las mujeres negras jóvenes de nuestro territorio que están siendo asesinadas que están siendo criminalizadas eso nos duele muchísimo intentamos siempre llevarlo a escena desde el teatro Francis nosotros sufrimos en el año 2002 una masacre que devastó de una forma muy fuerte uno de nuestros municipios que se llama Bojayá en ese momento en el que ocurrió la masacre que fueron pues ante el mundo se ha posicionado muy fuerte el conflicto sobre el cual está atravesando el Estado colombiano que es un conflicto que lleva décadas y que en nuestras comunidades lo que hizo fue que una pipeta impactara la estructura de una iglesia en donde estaban refugiadas muchas personas de mi comunidad muchas personas negras y inmediatamente las guerrillas impactan con la pipeta la iglesia muere mucha gente en su momento se dijeron que eran 109 personas que habían muerto y luego pues al final que fueron si no estoy mal 69 personas dentro de esa más del 50% niños como jóvenes claros del Chocó dijimos vamos desde el teatro a hacer una obra para hablar de esta masacre que no es solo la masacre de la gente negra que está en Quindó Chocó sino que es una masacre que debe volverle a Colombia y que el Estado colombiano debe pedirle perdón a las comunidades negras por el olvido y por el abandono porque no es posible que las guerrillas sean la autoridad y sean quienes determinen nuestra forma y nuestros estilos de vida en el territorio nosotros somos parte de Colombia y como parte de Colombia es deber del Estado garantizarnos ese Estado social de derecho que se dice en la constitución creamos la obra que se llama Bojaya Masacre y Olvido y en esa obra lo que hacemos es colocar de presente todo lo que ocurrió en la masacre y también decir en medio de masacres de guerras y demás nuestras comunidades están resistiendo nuestras comunidades están de pie ¿no? entonces lo hacemos siempre con el objetivo de colocar el lente que esto ocurrió pero también de decirle a nuestras comunidades no podemos parar es que esta es una lucha que continúa ¿no? continúa aquí y ahora y cuantas veces tenga que continuar este proceso de resistencia en el territorio jóvenes creadores del Chocó es una organización muy social muy artística muy cultural y también con un pensamiento político muy fuerte y es resignificar reivindicar transformar generar entornos protectores a través de la práctica artística con los jóvenes más claro de ahí no puede quedar sobre todo con esta iniciativa de una representación teatral de lo que fue una masacre allá creo que ustedes son los únicos que han hecho algo así porque no me parece que por Medellín Bogotá se hace representación de teatro con lo que es la actualidad como los conflictos actuales que existen en la República Colombiana me da la impresión pero realmente es una gran iniciativa lamentablemente del dolor de tantas familias como tú lo acabas de explicar Katherine Katherine ustedes tienen entonces ahora un espacio ¿verdad? pero yo yo veo la página de Facebook de ustedes 300 jóvenes tienen en este momento en jóvenes creadores del Chocó yo quiero yo quiero que tú me cuentes cómo funciona eso porque es que ustedes son ejemplo mundial esto es para ustedes seguir este modelo en cualquier parte aquí en donde yo me encuentro para atraer jóvenes yo quiero que me cuentes un poquito de eso porque de verdad es impactante la cifra bueno primero primero nosotros nos sentimos Francis y demás audiencias supremamente como agradecidos con la vida por la confianza que como jóvenes creadores del Chocó hemos generado en el territorio lo que ha llevado a que jóvenes creadores del Chocó no sea un espacio de mero activismo hacemos actividades que no están conectadas y demás sino que jóvenes creadores del Chocó es un proceso y en el marco de eso jóvenes creadores del Chocó siempre ha tenido escuelas de formación escuelas de formación en teatro en danza tradicional y en danza urbana resulta que jóvenes creadores del Chocó en el marco de esas tres áreas de formación se organiza a través de compañías subcompañías categorías A B C y Junior en cada uno de esos grupos que yo estoy mencionando tenemos alrededor de 20 25 máximo 30 personas en formación que son pues niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunas de Quito y nosotros veníamos trabajando bajo la modalidad de bueno enseñamos una coreografía organizamos montajes organizamos obras circulamos tantas luego tuvimos unas reuniones nosotros hacemos al interior de jóvenes creadores del Chocó muchos grupos focales los grupos focales son espacios de conversación internos tertulias internas que hacemos como jóvenes creadores del Chocó para evaluarnos y saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo ¿no? bueno entonces en esos grupos focales los grupos nos manifestaron lo siguiente uno que querían que nosotros diseñáramos un currículum formativo que nos acercara a esta idea de jóvenes creadores del Chocó como tu primera escuela de formación artística en el departamento del Chocó y nosotros estamos impresionados como que bueno y esto ¿cómo lo hacemos? entonces los mismos jóvenes decían pues esto lo hacemos así como lo hacen en las universidades nosotros vamos a definir unas asignaturas con una intensidad horaria nosotros vamos a tener nuestros promotores artísticos que permitan que esto se haga realidad esa es la primera propuesta la segunda propuesta es jóvenes creadores del Chocó debe tener un consejo de artistas decimos ¿cómo es eso el consejo de artistas? nosotros tenemos una base administrativa que es la junta directiva de jóvenes creadores del Chocó somos una organización legalmente constituida sin ánimo de lucro y que tiene una junta directiva en esa junta directiva solamente estamos mujeres somos cuatro mujeres no siempre ha sido así pero finalmente quedamos cuatro mujeres luego luego en ese grupo focal los semilleros nos dicen nosotros queremos que se cree un consejo de artista y el consejo de artista lo van a conformar un representante de cada uno de los grupos en las áreas de formación vamos a tener un representante de todos los artistas y ese representante de todos los artistas va a tener asiento en la junta directiva de jóvenes creadores del Chocó para que nosotros para que ustedes puedan tener de manera permanente cuál es la lectura y hacia dónde nosotros nos queremos mover como jóvenes ahí viene algo que impacta muy fuerte en nuestro proceso porque nosotros veníamos trabajando sobre la idea de que las compañeras de la junta directiva y eso tenemos que iniciar hacer relevo en jóvenes creadores del Chocó porque nosotros tenemos que llamarlos a ellos para que lideren el proceso muy rápidamente pero eso no se estaba viendo ¿no? entonces cuando ellos dicen creamos el consejo entonces se crea una figura de voluntarios administrativos que ya son jóvenes creadores del Chocó aprendiendo los temas administrativos de J.H. jóvenes creadores del Chocó haciendo parte de los cargos como más importantes al interior de la organización y creamos la figura de los promotores artísticos los promotores artísticos son los integrantes de la compañía de danza urbana de jóvenes creadores del Chocó que se encargan de hacer la formación a todos los nodos que tenemos de trabajo entonces una pregunta Katherine entonces en el caso de los jóvenes que se van preparando ellos no han entrado a la universidad todavía o sea que aún son adolescentes están en el proceso se forman líderes ellos forman los otros jóvenes que van entrando y luego ellos pasan a la universidad y son sustituidos por estos que ya los fueron relevando a ellos o sea que hay es un ciclo realmente y en esta organización que hay aproximadamente creo que son 300 jóvenes o más me dijiste ¿verdad? y cada uno pertenece a un área diferente porque tienen teatro tienen danza y el otro no recuerdo el otro aspecto artístico que tienen teatro danza tradicional y danza urbana perfecto y cada uno va a tener un líder que va a prepararse va a preparar nuevos líderes y ellos van a ser sustituidos pero estos líderes ya pasan a sus universidades es increíble realmente el trabajo que están haciendo increíble nosotros recibimos Francis muchachos hombres y mujeres jóvenes que no están en el sistema educativo no están estudiando nosotros intentamos hacer conexiones para garantizar que ellos por lo menos estén en la educación terminen el bachillerato pues teníamos uno que no habían terminado la escuela terminar en la escuela pasarán a bachillerato y con nuestras capacidades poder acompañar hasta donde la voluntad y los recursos nos lo permitan en el proceso de la universidad insistimos mucho en el poder de la educación y aparte de eso ellos hacen formación son promotores artísticos y a todo el componente de formación lo ejecutan ellos al interior de la organización y así hemos logrado hoy estamos sosteniendo nuestro proceso de formación en teatro danza tradicional y danza urbana y ese currículo informativo que les digo que estamos implementando lo diseñamos teniendo como base y como referente nuestra tradición entonces enseñamos a partir de los juegos tradicionales enseñamos el teatro enseñamos la danza tradicional y enseñamos la danza urbana y procuramos que todos los semilleros de nuestra organización tengan una experiencia una práctica artística y es que las muestras del mes las estamos intentando hacer en las comunidades estamos intentando hacer como integraciones comunitarias a partir de la muestra que sale el mes con cada semillero si Katherine mira quisiera informarle al público que está con nosotros que si tienen alguna pregunta para ti por favor la pueden escribir en el chat está con nosotros Shea Rivera Shea está por aquí que fue precisamente quien nos unió a Katherine y a mí cuando vino toda la el grupo de allá desde desde el Quibdó vinieron aquí a visitar en Rhode Island me quedé súper súper impactada y Shea está precisamente haciendo muchísimas gracias Shea dice ya por aquí comparto el fundraiser para apoyar a jóvenes creadores del Chocó a comenzar el proceso de desarrollo de su centro cultural para jóvenes Shea Rivera lo colocó en un GoFund por favor si ustedes buscan a Shea Rivera está aquí en los comentarios y si quieren apoyar a esta organización que les aseguro que un dólar que ustedes donen aquí se va a utilizar a su máxima expresión y va a ser súper agradecido y entonces quisiera con eso pasar si te parece bien Katherine vamos a presentar este pequeño documental documental no este video muestra la energía el poder la capacidad todo lo que transmite un joven del Quibdó las ganas de vivir es como si fuera con garras que están aferrados a la vida y quieren decir este territorio es nuestro y vamos a verlo aquí en este video ¿te parece bien Katherine? y ya regresamos entonces Buenas mi nombre es Walter Palacio Santo hago parte de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó actualmente el coordinador artístico desde donde creamos nuevas realidades construimos sueños y nos imaginamos el futuro para trabajar en él la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó tiene dos programas fundamentales uno el Centro Cultural Jóvenes Creadores del Chocó que está dividido en la Escuela de Formación de Danza Tradicional la Escuela de Danza Urbana y la Escuela de Formación Teatral somos un poder colectivo de transformación social como organización nos inspira la paz nos emociona el desafío de generar nuevas oportunidades formamos transformamos y visibilizamos seres capaces de construir sus proyectos de vida y liderar acciones de paz y reconciliación actualmente la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó trabaja con 300 niños niñas adolescentes y jóvenes que representan las seis comunas del municipio de Quibdó trajimos del Mingalat una maleta llena de oportunidades de esperanza de sueños y de ganas de seguir transformando la realidad de muchos niños niñas adolescentes y jóvenes del municipio de Quibdó a través del arte como organización llevamos muchas expectativas para este segundo encuentro Mingalat 2017 en la ciudad de Bogotá uno queremos seguir fortaleciendo nuestro plan estratégico dos consolidar nuestra página web como colectivo comunitario del municipio de Quibdó tres queremos tener ese relacionamiento con organizaciones de cooperación internacional queremos seguir pensándonos qué está pasando con el pacífico a través de los paros por qué el pacífico no se rinde carajo y cuál ha sido el poder de la cultura para generar o gestar todas esas luchas que se vienen haciendo al interior de las comunidades y finalmente queremos seguir aprendiendo en cómo formular proyectos y también cómo gestionarlos porque más de fiel somos talentos bueno ahí tuvimos lo que es precisamente ahí estabas tú una modelito te vi te vi qué lindo quién prepara todos esos videos Catherine qué lindo los jóvenes los mismos jóvenes de la organización excelente los jóvenes nos sentimos bueno primero quiero decirle a Chey la quiero mucho muchísimas gracias de verdad creen mucho en nuestro proceso muy bella lo que está haciendo con nosotros de ayudarnos con esta idea de jóvenes creadores del Chocó les contamos cada presentación que tuvimos hace dos años nos permitió ir ahorrando para comprarnos un terreno acá en Quibdó a nosotros nos sacaron de los espacios en los que estábamos estamos en un espacio público trabajando y nos sacaron por la presencia de los muchachos los pelados no estaban acorde para estar en ese espacio de la institucionalidad así que nos fuimos a la calle y esa resistencia en la calle también estaba colocando en riesgo a nuestros jóvenes iniciamos a ahorrar hace dos años nos compramos un local que no está en óptimas condiciones a pesar de no estar en óptimas condiciones hacemos mucho allí pero el gran sueño de nosotros es poder edificar un centro cultural que nos permita atender a toda nuestra población juvenil y seguir consolidando esta idea de jóvenes creadores del Chocó como la Casa del Artístico Mese Centro Cultural muchísimas muchísimas gracias Che por este compinche por este apoyo y esperamos pues que puedan donar y que puedan ayudarnos como a materializar este sueño realmente su donación no va a ser perdida enriquece mucho nuestro proceso claro que sí bueno y una preguntita entonces tú mencionaste que necesitan espacio espacio propio donde precisamente tener la protección para tantos jóvenes hay instituciones allá locales que les ayudan como ustedes hacen ese trabajo o internacionales que es precisamente como conociste a Shea primero comencemos con la de Colombia cómo funciona la ayuda desde Colombia para ustedes y aquí tenemos Susy Santana también puso el link para GoFundMe así que por favor si ven el nombre de Susy Santana gracias le pueden hacer clic y ahí también pueden apoyar y ahora Catherine cuéntanos por favor bueno lo primero que quiero decir es que como jóvenes creadores del Chocó nos sentimos súper bendecidos bendecidas bendecides por la oportunidad de primero de tener a tanta gente que confía en nuestros talentos en nuestras capacidades al pacífico que ha creído muchísimo la gente cree mucho en nuestro proceso y que permiten que sus hijos estén aquí hemos como consolidado una aminga unos amigos unas personas que nos quieren mucho nos ha apoyado mucho acá en Colombia la organización Manos Visibles personas naturales que se comprometen y dicen aquí estoy tenemos una parcera que estaba en Bogotá se llama Lina Duque nos ha asesorado muchísimo Aurora Vergara en Cali tenemos como por como por ciudades gente que se ha comprometido mucho con jóvenes creadores está Iván Benavides Gonzalo Villalón Jorge Melo hay mucha gente que tiene confianza en ustedes y confía en nosotros y pues cuando el gobierno saca alguna convocatoria quizás no somos muy buenos escribiendo proyectos pero nos postulamos a convocatorias los montos son bajos intentamos también mirar cómo accedemos a la misma y a partir de allí pues intentar financiar algunas de nuestras actividades hay otro nombre una persona súper importante Rafael Palacios que también nos ha ayudado muchísimo muchísimo y a nivel internacional pues realmente Rafael Palacios que es el director de una organización que se llama Sancofa nos abrió la posibilidad para llevar otro de nuestros montajes a Brasil y nos han acercado Juan Pablo López en la Bienal de Danza nos acercó a una maestra que se llama Germanía Connie y Iván Benavides nos acercó a ProColombia y fuimos a Madrid y a España y con el MIT conocí a la grandiosa Che Rivera que me llevó a Providence a mostrarme ese universo creativo que ustedes tienen y soñando desde allá con que J.J. tiene que estar acá hay que hacer este intercambio de latinos para traer un poco también como cuáles son estas maneras de resistencia que nosotros tenemos no tenemos mucho quizás pero como a nivel interno en capital social creemos como que es mucha la ganancia que tenemos y creemos que este proceso construido de la transparencia merece tener una infraestructura cívica merece una infraestructura cultural merece darle mejores condiciones de vida a los jóvenes queremos que los jóvenes creadores del Chocó a través de nuestra organización tengan su primer empleo digno recibiendo un salario mínimo esos son los sueños que tenemos y que esperamos poderlos cumplir qué bien qué lindo cuánto me alegra es el el mejor modo de mostrar precisamente a un adolescente que se está respetando por su capacidad y por su tiempo pudiendo darle algo tangible que puedan llevarlo a su casa y que salgan de las calles precisamente con un qué bien qué lindo me encanta oír eso Katherine mira tengo aquí unas cuantas preguntas y comentarios también hoy no pregunté de dónde es que están haciendo sintonía pero yo sé que hay gente de Providence y de California y de República Dominicana siempre tenemos gente internacional en esas presentaciones y dice entonces en este momento Beatriz Restrepo ¿cómo están haciendo ahora para las clases artísticas en medio de la pandemia? ¿son clases virtuales Katherine que tienen? Primero nos metimos con esta idea de las clases virtuales pero fue garrafal para nosotros porque estamos en un territorio muy complejo donde nuestros jóvenes no tienen conectividad no tienen acceso a la conectividad no tienen ni siquiera un computador muchos de nuestros jóvenes no tienen celular así que fue un fracaso realmente intentar hacer un trabajo de manera virtual entonces teníamos mucha atención porque la pandemia recrudeció dos escenarios en nuestro territorio la violencia iniciaron a asesinar de una forma inexplicable a los jóvenes aumentó la presencia de jóvenes en pandillas y este tema de la seguridad alimentaria estaba siendo muy caótico para nuestros jóvenes entonces nosotros expuestos a sanciones y demás a nivel local dijimos vamos a retomar intentando respetar todas las medidas de bioseguridad no vamos a hacer vamos a intentar prestar un colegio hablamos con un rector de una institución educativa que nos quiere mucho también y se llama Andrés García y le dijimos profe préstenos las instalaciones de la institución educativa me meto en problema porque debemos estar cerrados profe no le vamos a dar problema no vamos a utilizar el tapabocas el distanciamiento los grupos van a ser máximo de 10 personas déjenos trabajar porque nos están matando a los jóvenes ya nos asesinaron un joven creador del chocó en medio de la pandemia y nosotros necesitamos retomar necesitamos hacerlo ¿no? entonces la pandemia como que afloró muchísimo estas necesidades a las cuales se enfrentan nuestros jóvenes pero también estrechó aún más esos lazos de solidaridad y familia que estamos a través de jóvenes creadores del chocó así que para nosotros siempre va a ser importante el encuentro físico el encuentro permanente claro cuidándonos porque la virtualidad por un tema económico realmente no nos da no es una opción para nosotros no es una medida de protección J.H. es una medida de protección en el territorio con los jóvenes con los que trabajamos sí comprendo y además si en el caso de que ya tuvieran algo que tenga que ver con un poquito de educación así a forma virtual es porque estarán mucho más avanzados ya tendrán un local cuando lleguen todos estos equipos tecnológicos yo me imagino debo dar las gracias a unas cuantas personas que están aquí que nos sintonizan que son Leonidas Montero Susy Santana Shea Rivera Beatriz Daniel Iber Roca tenemos a Fátima esa es mi tía Fátima Parra también Ana Mendiburu Isabel Mejía arte y parte ese eslogan qué lindo a mí también me llamó la atención Susy muy lindo arte y parte pero jóvenes creadores del Chocó hablan con un lenguaje que es casi poético y están haciendo una denuncia pero están todavía tocando la poesía lo que es la parte artística y tengo aquí entonces a Beatriz Elena López Cardona y tenemos una pregunta de Analia dice clase magistral te voy a decir ahora la pregunta que hace Analia Alcolea dice ¿cuáles normas ¿cuáles son las normas para la coexistencia entre grupos opositores? ¿existen normas realmente? ¿y los grupos opositores? ¿estamos hablando grupos opositorios o sea bandas delincuenciales? yo yo me hice la misma pregunta porque no estoy segura en el momento que la hizo ella pero me imagino que tiene que ver con lo que es la parte de las guerrillas que hicieron este ataque tan 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 terrible pues lo que lo que uno esperaría es que cuando se trata de qué pena que tengo un perrito por acá cuando se trata de guerrillas se respete el derecho internacional humanitario eso es lo que uno espera pero realmente en nuestras comunidades muy poco sucede eso y muy poco sucede porque el conflicto se recrudece a nuestras comunidades les toca salir desplazadas de sus territorios antes veíamos ese fenómeno muy fuerte en la ruralidad ahora acá en el casco urbano en Quito vemos desplazamientos intraurbanos ocasionados por el incremento de bandas delincuenciales y claro y de jóvenes reclutados al interior de las mismas entonces vemos gente que le toca salir desplazada de un barrio a otro o una situación más dolorosa a jóvenes que les toca salir escondidos de aquí a irse a otros departamentos para proteger su vida comprendo o sea que realmente no existe reglamentos y aunque las guerrillas están en negociación en Colombia que ya ha avanzado bastante pero no han dejado de existir aún pues ahorita es BACRIM BACRIM paramilitarismo y lo más doloroso de todo es que esto profundiza aún más las desigualdades en nuestras comunidades y principalmente los afectados niños, niñas adolescentes y jóvenes sí así es en el ambiente si lo vemos el país ha cambiado bastante yo sé que la labor de ustedes es ardua pero yo he estado allá en Colombia un par de ocasiones quiero ir al Quibdó me llama demasiado la atención sobre todo que ustedes están haciendo teatro danza y en la forma que la hacen quiero descubrirlo yo te lo dije cuando estuviste aquí en esa ocasión y me encantaría ir y visitarles pasar unos días allá creo que me voy ahora con un anuncio que tengo que hacer en este momento antes de que nos retiremos querida Katherine y es que por favor si van a hacer una donación para jóvenes creadores del Quibdó pueden ahora mismo hacerle click en el link en donde se encuentra la información que nos pasó tanto Susy Santana como Shea Rivera ambas dieron el link para un GoFundMe y ustedes pueden hacer una una donación para una labor tan tan linda que de verdad sé que se van a sentir orgullosos de haber hecho esta donación además lo que te quería decir también Katherine es que esto que tú mencionas de los jóvenes los jóvenes tienen una lucha en la actualidad y podemos ir a Inglaterra podemos ir a China podemos venir a Estados Unidos y donde quiera existe la problemática con los jóvenes en París en Francia yo tengo amistades son maestros y cuando conversan conmigo el problema más crítico es como si tuviéramos una una guerra constante con los jóvenes cómo protegerlos y lo que ustedes están haciendo de que los mismos jóvenes se están protegiendo allá en el Quibdó por eso digo que es un gran ejemplo porque aquí jóvenes con jóvenes necesitan también aliarse formar un escudo nuestros jóvenes que son inmigrantes hijos de inmigrantes necesitan también aliarse y demostrar que tienen la capacidad de dar amor a través del arte no hay mejor manera realmente para resolver un conflicto que no sea a través del arte para mí el arte es un médico que cura sin medicinas para mí eso es el arte real y efectivamente y así lo veo como ustedes lo hacen la semana próxima quiero invitarles porque vamos a tener aquí un conversatorio otro diálogo y es que Federico García Lorca y Lanson Huge quien hizo precisamente las traducciones de la casa de Bernarda Alba el tema va a ser suspendidos en el tiempo y por qué cuando Lorca fue asesinado Lanson Huge acababa de salir de España y él fue precisamente porque él vivió mucho tiempo en él es un poeta afroamericano vivió muchos años en México y quienes van a estar aquí conversando es Ana Mendiburu que es maestra en una de las escuelas públicas más importantes de aquí de Rhode Island en Providence y Marcela Astudillo así que por favor el próximo jueves les vamos a esperar por favor Catherine me encantaría si pudieras darnos en este momento cuál tú imaginas que sería la mejor orientación para un joven para convencerlo porque tú iniciaste esto como jovencita tú no tenías que decirle nada o sea ustedes tenían las mismas metas pero ahora ya tú tienes tu niña ¿cómo tú haces para convencer a un joven adolescente que se integre a la institución Jóvenes Creadores del Chocó? Bueno los jóvenes llegan a nuestra organización pienso yo es porque Jóvenes Creadores del Chocó siempre está mandando este mensaje que son muy importantes tus talentos pero también eres muy importante como persona no define que tú bailes muy bien que tú actúes muy bien para estar en Jóvenes Creadores del Chocó lo que define es que tú desde que montes el pie en nuestra organización primero tengas un deseo muy grande de transformarte de protegerte y de poder aprender de poder crear ¿no? como decimos creación sin límites y decimos también que es muy importante para nosotros que los jóvenes se sientan en una familia esto parece quizás hablar de esto quizás no sea como tan no suene como tan fuerte para muchas personas pero muchos de los jóvenes se sienten así muchos de los jóvenes se sienten no escuchados muchos de los jóvenes están carentes de afecto de amor muchos de los jóvenes sienten que nadie les presta atención entonces en Jóvenes Creadores del Chocó aparte de brindar este escenario de formación artística nos preocupamos de una forma real por la construcción de sus proyectos de vida nos preocupamos por saber qué pasa con esa persona en su barrio en su casa ellos nos dicen yo tengo cuatro mamás que somos las que estamos liderando Jóvenes Creadores del Chocó ¿no? un muchacho le diga a uno la primera vez que a mí me abrazaron un Jóvenes Creadores del Chocó o Jóvenes Creadores del Chocó es mi familia yo creo que eso es esos son como los ingredientes idóneos para que un muchacho diga yo quiero estar allí porque yo quiero sentir mi parte ¿no? entonces para nosotros como que de verdad eso es y la adrenalina que hay una adrenalina inmensa yo creo que también eso es y que no hay conformismo ¿no? siempre estamos diciendo somos hombres y mujeres negras negros que no tenemos nada ganado que nos toca seguir luchando que tenemos que posicionarnos en los espacios desde la dignidad y que eso exige que estemos muy preparados eso exige que estemos dándola toda y que cuando logremos abrir el espacio que sea que queremos lograr pues que lo sostengamos desde la dignidad porque no nos lo están regalando lo merecemos entonces siempre estamos alimentando eso no es empoderamiento así es así es en ese video que yo mostré que es de lo poquito de lo poquito ¿verdad? porque hay muchos videos de jóvenes creadores del Chocó en YouTube los pueden buscar Nalini Cabreja tiene una pregunta al salir de este departamento ¿verdad? ¿cómo siguen participando los jóvenes creadores del Chocó en el programa? ¿continúan participando o no? o sea cuando vamos de viaje esa es la pregunta la pregunta es como una vez ellos ya deciden salir de el Chocó me imagino que ahí ya concluye la labor porque van a la universidad si van a otro departamento me imagino que esa es la pregunta bueno hemos tenido algunos jóvenes que se han ido algunos por causa de la violencia otros porque van a estudiar pero nosotros con esta idea de familia nosotros lo que hacemos es transformar la relación ¿no? y transformar las relaciones como estar pendiente de ese joven o esa persona que no está participando artísticamente o presencialmente en nuestras actividades pero sí como que seguir haciendo ese monitoreo y o sea eso nos ha ayudado a sentar mucho en este escenario de que tú importas adentro o fuera de jóvenes creadores del Chocó porque como lo dije esto no es un activismo esto es un proceso y cuando usted logra consolidar un proceso es una relación que se crea para toda la vida así que nosotros no disolvemos las relaciones porque el joven se fue de jóvenes creadores del Chocó a construir su proyecto de vida afuera sino que nosotros intentamos como tener todos estos brazos conectados donde están los jóvenes creadores del Chocó dentro de lo que se permita lo hacemos claro claro tengo bastantes elogios para ti aquí dice Carlos Huáscar excelente labor Isabel Cristina también se puede compartir el link de GoFundMe en sus propias páginas de Facebook Leonidas Montero estoy reviviendo cuando yo pertenecía a un grupo de teatro similar a este grupo y que felicidad que este tipo de labor permanezca en nuestra cultura y principalmente en los jóvenes de nuestros pueblos Beatriz dice el teatro y la danza incrementa la autoestima y la seguridad hermosa labor Susy dice Ana Mendiburu enhorabuena por su gran labor es asombroso ver tantísimos jóvenes y dice Beatriz Martín Luther King estaría feliz de conocer a jóvenes creadores del Chocó de acuerdo contigo Beatriz claro que sí bueno algo más que quieras agregar en este cierre Catherine vamos a ver que ya casi llegamos a la parte final pues los jóvenes creadores del Chocó quiero decirles que queremos seguir inspirando e inspirándonos de lo que sucede con la diáspora de lo que sucede en el mundo nosotros quisiéramos llevar un pedazo de lo que es jóvenes creadores del Chocó a cada lugar tengan la firme convicción de que nosotros no nos cansaremos de seguir inspirando protegiendo a las juventudes y seguir reclamando reivindicando esos derechos que de manera permanente nos son arrebatados en nuestras comunidades como se los dije al principio nosotros estamos en esta constante búsqueda de la libertad y cuando digo la libertad es porque pareciéramos libres pero no lo somos ¿no? por la violencia por las desigualdades y demás que nos limitan que nos atan que nos excluyen y que perpetúan estas condiciones de violencia estructural y racismo que existen en nuestras comunidades entonces hasta donde la vida misma nos lo permita y sabemos siempre que si no está Catherine y no están administrativos y los jóvenes que nos empoderamos siempre van a haber más jóvenes más jóvenes que van a estar movilizando inspirando y transformando a través de jóvenes creadores del Chocó como le decimos aquí más que piel somos talento más que piel somos una oportunidad para transformar para proteger y para crear excelente eslogan gracias Catherine y gracias a todos ustedes por la compañía en el día de hoy la próxima semana tendremos entonces nuestro diálogo con Ana Mendiburu y Marcela Estudillo estaremos conversando aquí nuevamente acerca de Lorca y Landstone suspendidos en el tiempo querida Catherine un beso grande te cuidas mucho mucha suerte y espero que todo continúe bien muchas gracias hasta pronto a ustedes feliz noche hasta pronto gracias gracias sí Gracias.